Hola Laura, que te he hecho un vídeo para mostrarte cómo han quedado tus figuras Bueno, en este caso sería no vio arrastras Le he puesto un bol con nachos o patatas fritas Dos botellines de cerveza Aquí he puesto la portada del periódico Marca Donde habla de un partido de fútbol del Real Madrid contra el Barça Donde gana el Real Madrid, vale Le hemos puesto la bufanda del Real Madrid Y la tele con el partido, aquí está un resumen de los jugadores Y eso es todo Aquí están tus figuras Bueno, le he puesto el mando de la tele Muy bien, bueno, espero que te guste Te voy a sacar, te he sacado fotos para que la veas mejor aparte del vídeo Y nada, ahora te envío un mail Bueno, era simplemente eso Mostrarte cómo habían quedado las figuras Muy bien, venga, nos vemos en el blog Hasta luego